Amigos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa una periodista le pregunta que qué opinaba acerca de la felicitación del mismísimo líder sindical Carlos Romero de Champs y principal líder huachicolero sobre la estrategia que está empleando para combatir el robo y ordeña de combustibles a lo que López Obrador responde de una manera muy escueta, muy simple, sencilla ya saben, los salameros están a la orden del día también López Obrador nos habla sobre los problemas del retraso cuál es la solución, nos invita a que tengamos serenidad, paciencia esto es por controlar el robo de este combustible que es un recurso de la nación es un recurso de los ciudadanos ya no vamos a permitir a que nos sigan robando todo esto y más a continuación El día de hoy en varios periódicos nacionales un desplegado del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs le manda una felicitación y aplaude esta estrategia yo quisiera saber su opinión al respecto, qué le diría al dirigente sindical y ayer, que fue un día especial, es el día en que menos gasolina se han robado yo creo en la historia reciente, desde la expropiación petrolero estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías sería fácil abrir los ductos y decirse normalizó ya la situación pero mantener el robo entonces pedirle a los ciudadanos que actúen con serenidad, con tranquilidad porque estamos en proceso de normalizar el abasto bienvenidos amigos a una videoinformación más mi nombre es Jesús Domínguez, reportadores para Estadística Política y amigos, el presidente López Obrador en conferencia sale una periodista y le hace la siguiente pregunta que qué opinaba acerca de la felicitación que hace el mismísimo Carlos Romero de Champs haciéndole la barba al presidente López Obrador a lo que amigos en realidad López Obrador responde de una manera muy sencilla miren a continuación el video el día de hoy en varios periódicos nacionales un desplegado del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs le manda una felicitación y aplaude esta estrategia yo quisiera saber su opinión al respecto qué le diría al dirigente sindical ese comunicado del sindicato pues lo veo bien ahí está amigos de esa manera responde López Obrador que lo ve bien y listo bueno también por otro lado vean dice aquí Carlos Romero de Champs ahora se está viendo muy bien portado ya le está agarrando ese respeto a López Obrador dice esta página sin embargo donde menciona Carlos Romero de Champs vamos a leer el siguiente texto el huachicol no sólo paga al crimen organizado y a los policías sino es una fuente de financiamiento para grupos políticos para el sindicato de Carlos Romero de Champs y para autoridades municipales estatales y federales coinciden especialistas en el sector energético mexicano entrevistados por en esta ocasión sin embargo los 60 mil millones de pesos anuales que se generaban por el robo de combustible a Pemex generarán una resistencia en los grupos políticos beneficiados por lo que se requiere que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigue la ruta del dinero y entregue caras, cuerpos y malhechores involucrados en el mayor saqueo a la nación imagínense a Carlos Romero de Champs haciendo mención de todo esto quien lo diría sonará como Chairo como nos dicen así a nosotros despectivamente pero amigos ya finalmente Carlos Romero de Champs muestra algo de respeto tan siquiera y ya se había tardado al presidente Andrés Manuel López Obrador amigos miren al final de esta nota de sin embargo dicen lideran estados panistas y priistas en el robo de combustibles de huachicoleo vean Puebla ocupó el primer lugar el primer lugar perdón durante todo 2018 con 1815 tomas clandestinas en Hidalgo con 1726 Guanajuato 1547 Veracruz en cuarto lugar con 1338 y Estado de México con 1268 tomas clandestinas en sexto lugar Jalisco con 1263 tomas y Tamaulipas con 1084 tomas clandestinas en total reporta Pemex 12581 tomas clandestinas por eso ya se tenía que cerrar los ductos amigos son 12 mil en toda la república imagínense y todavía las que faltan por descubrir miren quienes eran los principales gobiernos el gobierno de Antonio Galifayá del PAN en Guanajuato gobernador por Miguel gobernado por Miguel Márquez Martínez del PAN en Veracruz por Miguel Ángel Yunes Linares del PAN en el Estado de México Alfredo del Mazo Maza del PRI por último Francisco García Cabeza de Vaca ahí en Tamaulipas gobernado por el PAN amigos o sea que se puede decir que los PRIistas pero sobre todo los PANistas están involucrados en este tema del huachicoleo de hecho López Obrador en la conferencia de prensa decía que ayer solo se robaron 27 pipas por lo que dice que es un día histórico vamos a escucharlo a continuación y ayer que fue un día especial es el día en que menos gasolina se han robado yo creo en la historia reciente desde la expropiación petrolera solo se robaron 27 pipas después de llegar a robarse más de mil y ahí está amigos podemos ver en la gráfica vean como están los picos aquí 1333 36 picas el 3 de diciembre al tercer día que toma protesta López Obrador después para el 21 de diciembre inicia el apoyo en el centro de control de Ciudad de México reduce hasta 456 pipas al día de hoy bueno al día de ayer 7 de enero más que nada es antierre porque ayer fue 8 de enero pero entonces López Obrador hace mención al día lunes 7 de enero se baja el robo de pipas hasta 27 en promedio al día imagínense bajar de un promedio de mil pipas a 27 pipas al día ahí está amigos bueno por otro lado también tenemos AMLO dice resistiremos todas las presiones por desabasto de gasolina de hecho Felipe Calderón ya el día de hoy acaba de lanzar un tweet y dice aquí está mi querida Morelia el gobierno debe reconocer con toda humildad que su estrategia no funciona aquí quien sufre es el pueblo la gente trabajadora no los huachicoleros claro que los huachicoleros están padeciendo ya no están robando combustible debe rectificarse hacia cuidado estratégico de los ductos castigo ejemplar a quien robe quien sea ajá ajá Calderón así como tú castigaste a todas las personas que estaban involucradas contigo no te salieron las declaraciones del chapo que tú recibías sobornos directamente de él bueno a lo mejor no directamente de él pero sí con sus personas muy allegadas de su círculo de Felipe Calderón vean amigos por eso llama López Obrador a que hay que mantenernos firmes porque si seguimos con los ductos nos van a robar masivamente vamos a escuchar lo que dice López Obrador estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas y esto significa demoras retrasos y desabasto en algunas gasolinerías sería fácil abrir los ductos y decirse normalizó ya la situación pero mantener a sabiendas el robo es decir aceptar tolerar el robo eso no lo vamos a hacer vamos a resistir todas las presiones que sean ahí está amigos hay que resistir todas las presiones inclusive las de Fox Calderón todos los derechairos chayoteros que están a la orden del día también amigos AMLO reconoce aún así que hay desabasto en algunas gasolinerías o gasolineras de la Ciudad de México y es por ello que manda a decir serénense tranquilos no hay desabasto en Pemex hay combustible lo que pasa es que hay un retraso en la entrega de este combustible y eso provoca el desabasto en las gasolinerías vamos a escuchar lo que dice López Obrador y le pido a la gente que nos ayuden como nos pueden apoyar actuando con prudencia con serenidad sin caer en pánico sin sin hacer caso a información alarmista tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor de de si lo que digamos bueno amigos también por último dice López Obrador que hay una fuga en un ducto de Tuxpan Azcapotzalco causante también del desabasto que hay en la Ciudad de México no sabe si fue un accidente si fue algo malintencionado y esto fue lo que mencionó el presidente López Obrador Y hubo un accidente de un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, que fue lo que nos está ocasionando más problemas. No sabemos qué sucedió, si fue intencional una fuga en el ducto. Amigos, dale me gusta a este video para que más gente se entere de esta valiosa información. En este canal te recuerdo que se suben videos nuevos todos los días. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún detalle. Dale me gusta al video, nos vamos a estar viendo en uno próximo. Y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.